Saludos mi gente, bienvenidos a este pequeño video Como siempre he dicho, no me cansaré de reciclar plantas, jamás Este día en la mañana, siempre por ahí por las calles buscando que rescato Me encontré con esta belleza Un arreo floral de tres plantas Una se secó y ya la boté De tres bromelias, dos guzmanias y una Puede ser una hidranjea, miren que bonita Es un arrelo que en su momento bien vale sus 60 dólares Porque las bromelias son caras Y ya lo habían botado a la basura, miren Yo lo rescaté porque esta está viva todavía Y ahí trae sus hijitos Así que saludos